Hola, mi nombre es Laura Vaca e integro el grupo de ingeniería de superficies desde el año 2005. En este vídeo les voy a hablar sobre el microdrómetro. Es un instrumento que mide la dureza de un material, o sea, su resistencia a la deformación plástica permanente. Esta propiedad es muy importante porque condiciona su comportamiento tribológico. Para medirla, se aplica una carga normal a la superficie durante un tiempo determinado por medio de un indentador o punta. El microdrómetro Vickers consta de un indentador de diamante de forma piramidal de base cuadrada con un ángulo de 136 grados medido entre dos caras opuestas por el vértice. Conociendo la fuerza aplicada y midiendo la diagonal de la impronta resultante con un microscopio óptico, es posible calcular la dureza del material. En nuestro laboratorio contamos con un microdurómetro Vickers marca Shimazdu, modelo HBM2 que permite la medición de durezas en escala Vickers en zonas muy pequeñas de muestras metálicas. Posicionando el indentador en el lugar elegido para medir, al presionar ENTER automáticamente baja, aplica la carga el tiempo establecido y sube. Luego se usa la torre para que el objetivo de la lente enfoque la impronta que podrá observarse a través del ocular y ajustar los índices a la longitud de una de las diagonales. En el display pueden leerse la longitud de la diagonal y la dureza correspondiente. En el laboratorio usamos el microdurómetro para medir la dureza de muestras de acero que no han sido sometidas a ningún tratamiento o que han sido tratadas superficialmente. A todas las muestras se les mide dureza superficial, generalmente con 490 mN de carga y tiempo de indentación 10 segundos. Se realizan al menos 5 improntas en zonas alejadas entre sí y se halla el promedio con su correspondiente error que debe ser inferior al 10%. En el caso de las muestras que han sido sometidas a algún tratamiento, además de la dureza en superficie, se mide también la dureza en profundidad, lo que permite conocer el espesor de la capa modificada y el gradiente de dureza. Elegimos para ello una carga de 250 mN y tiempo de indentación 10 segundos, realizando improntas desde la superficie del material hacia adentro y con los datos obtenidos se grafica la dureza en función de la distancia al borde exterior. Esto nos dará el perfil de dureza en profundidad. A este instrumento también lo usamos con la máxima carga para probar la adhesión de recubrimientos al sustrato. Te dejamos nuestras redes sociales para que nos sigas. Esta es nuestra información de contacto. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Recordá que todos los viernes estaremos subiendo un nuevo video. Muchas gracias. 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 Gracias.